Hola, yo soy Felipe y en este vídeo aprenderemos cómo calcular el punto de equilibrio para una empresa o un negocio que tiene varios productos y lo haremos con el método del margen de contribución ponderado. Pero primero recordemos que el análisis del punto de equilibrio es una herramienta que nos ayuda a determinar el punto de producción y ventas en que una empresa o negocio no tendrá ni pérdidas ni ganancias. Luego entonces que si produce o vende menos del punto de equilibrio sólo tendrá pérdidas y que si produce y vende más del punto de equilibrio obtendrá ganancias. Eso nos ayudará a determinar si una empresa o idea de negocios es rentable o no. Por cierto, si quieres aprender a calcular el punto de equilibrio para un solo producto o aprender el punto de equilibrio con el método gráfico, da clic en la tarjeta que estoy señalando. Pero en fin, para entender mejor el tema vamos con el ejercicio. El problema nos dice, la empresa audio cables Inc presenta la siguiente información y a partir de ella desea que se determine el punto de equilibrio de sus cuatro líneas de productos. El producto A, producto B, producto C y producto D. Muy bien, como pueden ver a continuación nos presenta una tabla en la que están los productos en la primera fila que son A, B, C y D. Están las ventas presupuestadas que para el producto A se presupuesta que serán 7,610, para el producto B 10,140, para el producto C 5,050 y para el producto D 2,550. Y a continuación los precios también de cada producto, por unidad obviamente. El del producto A será de 3,5, el del producto B de 2,6, el del producto C de 4 y el del producto D de 1,5. Y finalmente el costo variable unitario que será para el producto A de 1,7, para el producto B de 1,4, para el producto C de 2,5 y para el producto D de 0,5. Y finalmente nos proporciona unos costos fijos totales iguales a 14,000. Cabe aclarar que, ya que son costos fijos totales, estos se toman para todos los productos. Es decir, no tenemos costos fijos por producto así como si tenemos costos variables. Los costos fijos son para todos. A partir de esa información podemos empezar a resolver. Y el paso 1 es calcular el margen de contribución unitario de cada producto. Muy bien, la fórmula del margen de contribución unitario es igual al precio de cada producto menos el costo variable de cada producto. Es decir, que calcularemos cuatro márgenes de contribución unitarios. Vamos con el primero. El margen de contribución unitario del producto A, sub A, será de precio, según la tabla era de 3,5, asumiremos que son dólares, menos costo variable unitario que sería de 1,7 para el producto A. Al realizar esta resta obtengo que el margen de contribución unitario del producto A es de 1,8. Vamos con el del producto B. El margen de contribución unitario del producto B es igual a el precio del producto B que era de 2,6 dólares menos 1,4. Esto es igual a 2,6 menos 1,4 me da 1,2. 1,2 es el margen de contribución unitario para el producto B. Vamos para el producto C. El margen de contribución unitario del producto C será igual a 4 que era el precio menos 2,5 que eran los costos variables. Al realizar esta resta obtenemos que el margen de contribución unitario del producto C era de 1,5. Y vamos con el del producto D. Margen de contribución unitario del producto D es igual a 1,5 que era su precio menos 0,5 que era su costo variable. Esto nos da 1. Y terminamos con el primer paso que era calcular el margen de contribución unitario para cada producto. Vamos con el paso 2 en donde tenemos que calcular la tasa de participación de cada producto. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula. Tasa de participación es igual a las ventas del producto dividido entre las ventas totales. Si tú no tienes las ventas presupuestadas puedes utilizarlas del último periodo que has trabajado. Y si no sabes cómo proyectar ventas a partir de algunos datos o incluso si no tienes datos te sugiero la lista de reproducción que estoy señalando. Bueno, ya que aquí necesitamos las ventas totales vamos a calcular las ventas totales primero. La fórmula de las ventas totales es igual a la sumatoria de las ventas de cada producto, de donde obtenemos que nuestras ventas totales serán iguales a 7,610 que eran las ventas que se presupuestaron para el producto A, más 10,140 que eran las ventas que se presupuestaron para el producto B, más 5,050 que eran las ventas que se presupuestaron para el producto C, más, bueno lo voy a escribir aquí abajo pero ustedes ya saben que todos estos números se suman, 2,550 que eran las ventas presupuestadas del producto D. Al sumar estos cuatro números obtengo como resultado que las ventas totales son iguales a 25,350. Y ahora sí ya podemos calcular la tasa de participación. Recuerden, la tasa de participación la calculamos para cada producto. Luego entonces que la tasa de participación para el producto A será igual a ventas del producto A que dijimos que fueron de 7,610 dividido entre las ventas totales que fueron de 25,350. Al realizar esta división obtengo que la tasa de participación del producto A es de 0,3002. Aquí había muchos más decimales pero para agilizar el vídeo y simplificar operaciones yo sólo voy a tomar los cuatro primeros. En tu caso te sugiero que si necesitas datos muy exactos los tomes todos. Pero si no necesitas que sean tan exactos, si es un ejercicio académico, con los cuatro primeros te bastará. Bueno, vamos con la tasa de participación del producto B. La tasa de participación para el producto B será igual a las ventas del producto B que fueron de 10,140 divididas entre 25,350 que fueron las ventas totales. Es decir, la de todos los productos. Al realizar esa división obtengo como resultado 0,4. Esa es la tasa de participación del producto B. Vamos con la tasa de participación del producto C. Las ventas del producto C fueron de 5,050 divididas entre 25,350 que fueron las ventas totales. Esto me dio un resultado de 0,1992. La tasa de participación del producto C es de 0,1992. Y finalmente la tasa de participación del producto D es igual a las ventas del producto C. La tasa de participación del producto C es de 0,106. Y así calculamos la tasa de participación de cada producto. El siguiente paso es calcular el margen de contribución ponderado para cada producto. La fórmula del margen de contribución ponderado es margen de contribución ponderado es igual al margen de contribución unitario de cada producto por su respectiva tasa de participación. Así que vamos a calcularlo. Ya tenemos calculados estos dos. Para eso fueron los dos primeros pasos. Así que el margen de contribución ponderado del producto A es igual a 1,8 que era su margen de contribución unitario por 0,3002, que es la tasa de participación que acabamos de calcular. Ahora, al realizar esa multiplicación obtenemos que el margen de contribución ponderado para el producto A será igual a 0,54036. Y ahí ya tenemos el margen de contribución ponderado del producto A. Tenemos que calcularlo para todos los demás productos. Así que vamos. El margen de contribución ponderado para el producto B será igual a el margen de contribución unitario del producto B, que fue de 1,2, por la tasa de participación del producto B, que fue de 0,4. Al realizar esa multiplicación obtenemos que el margen de contribución ponderado del producto B es igual a 0,48. Vamos con el margen de contribución ponderado del producto C. El margen de contribución unitario del producto C era de 1,5. Multiplicado por su tasa de participación, que era del 0,1992, que era del 0,1992, que era del 0,1992, nos da un margen de contribución ponderado del producto C igual a 0,2988. Y finalmente vamos con el margen de contribución ponderado del producto D. El margen de contribución unitario del producto D era de 1. Multiplicado por su tasa de participación, que era del 0,106, nos da un margen de contribución ponderado para el producto D igual a 0,106. Porque bueno, al ser multiplicado por 1 no cambia. Genial. El siguiente paso es calcular el margen de contribución ponderado total. Y para calcular el margen de contribución ponderado total, lo único que tenemos que hacer es la sumatoria de todos los márgenes de contribución ponderados que acabamos de calcular. Por lo tanto, nuestro margen de contribución ponderado total será igual a 0,54036, que es el margen de contribución ponderado del producto A, más 0,48, que es el margen de contribución ponderado del producto B. Bueno, yo los voy a seguir escribiendo aquí abajo. Ustedes ya saben que la suma se hace normalmente, más 0,2988, que es el margen de contribución ponderado del producto D. Al sumar todos esos márgenes de contribución ponderados, obtengo que el margen de contribución ponderado total es de 1,41976. Una vez calculado el margen de contribución ponderado total, ya podemos pasar a calcular el punto de equilibrio general, es decir, cuánto tenemos que vender de todos los productos. La fórmula del punto de equilibrio general es los costos fijos, que ya sabemos que hay sólo un rubro para todos los productos dividido entre el margen de contribución ponderado total. Al reemplazar los datos en la fórmula, obtengo que el punto de equilibrio general será igual a costos fijos, el ejercicio me dijo que eran 14,000, divididos entre el margen de contribución ponderado total, que lo acabé de calcular, y sé que es 1,41976. Al realizar esta división, obtengo que el punto de equilibrio general es igual a 9,860,82. Y ya con este punto de equilibrio general, puedo pasar al último paso, que es calcular el punto de equilibrio de cada producto. Por cierto, cabe aclarar que tanto el punto de equilibrio general como el punto de equilibrio por productos, vienen expresados en cantidades, es decir, unidades del producto. Ya cuando terminemos este ejercicio, les enseñaré cómo calcularlo en unidades monetarias, pero por ahora prosigamos. Bueno, el punto de equilibrio por producto es igual a el punto de equilibrio general por la tasa de participación. Vamos calculándolo para cada uno. El punto de equilibrio para el producto A será igual a punto de equilibrio general, que es el que acabé de calcular, y sé que es 9,860,82, que si ustedes gustan pueden dejarlo solo hasta el 60, porque el 82 implica la fracción de una unidad de producto, lo cual sabemos a la hora de vender no nos será muy útil, puesto que solo vendemos unidades enteras de producto, por la tasa de participación del producto A, que la calculamos hace un momento, y es de 0,3002, y al realizar esta multiplicación obtengo que el punto de equilibrio para el producto A es igual a 2960,22. Solo tomaré dos decimales para fines prácticos y de agilizar el vídeo. Bueno, este resultado me dice que tengo que vender por lo menos 2960 unidades del producto A, porque de lo contrario, mi empresa obtendrá pérdidas, y si vendo más de las 2960, obtendré utilidades. Genial, ahora vamos con el punto de equilibrio del producto B. De nuevo la fórmula, punto de equilibrio general, que ya sabemos que es de 9,860,82, por 0,4, que era la tasa de participación del producto B, me da un punto de equilibrio para el producto B de 3944,33. Por su parte, el punto de equilibrio del producto C es igual a 9,860,82, que es el punto de equilibrio general, por 0,1992, que es la tasa de participación de participación de este producto B de 1964,27. Recuerden, estas son unidades. Y finalmente, el punto de equilibrio del producto D es igual a 9,860,82, que es el punto de equilibrio general, por 0,106, que es la tasa de participación del producto D. Al realizar esa multiplicación, obtengo que el punto de equilibrio del producto D es de 991,99. Y así de fácil calculamos el punto de equilibrio para una empresa o negocio que tiene una línea de productos. Pero, como les menciono, este es el punto de equilibrio en unidades de producto. Si quieren calcularlo en unidades monetarias, como serían pesos, dólares y demás, lo que tienen que hacer es, para encontrar el punto de equilibrio en unidades monetarias, lo único que tienen que hacer es multiplicar el punto de equilibrio en cantidades por el precio de venta de cada producto. Por ejemplo, el punto de equilibrio en unidades monetarias del producto A sería igual a 2,960,22, que era las cantidades de punto de equilibrio del producto A, por 3,5, que era el precio del producto A, para un total del punto de equilibrio en unidades monetarias del producto A igual a 10,360,77. Si los precios y todos los costos los expresamos en dólares, podríamos decir que el punto de equilibrio de A sería de 2,960 unidades, equivalentes a 10,360 dólares con 77 centavos. Y bueno, terminemos aquí. Si ustedes desean calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias de los otros productos, por favor, dejen los resultados en la caja de comentarios. Y si el video les gustó y desean apoyar al canal para que pueda traer mucho más contenido, lo único que tienen que hacer es dar like, comentar, compartir y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.